Tremendo show en el que se ha convertido en las últimas horas, la noticia sobre la caída del F-16 estadounidense en Ucrania. Pero una de las que formó el tierrero fue la diputada ucrania Mariana Besú Klaya, al punto de que sus declaraciones causaron molestia en las esferas de la política ucraniana, todo porque a través de sus redes sociales, reveló que una de las razones de la caída del avión F-16 en Ucrania, se debió a la falta de coordinación y un misil del sistema antiaéreo patriot de Norteamérica, fuera el causante de la baja tan significativa para el arsenal de la OTAN. Aunque desde KYEV lo han querido desmentir, desde su cuenta en Telegram han escrito lo siguiente. La diputada ucraniana ha dicho lo siguiente, según mis informaciones, el F-16 del piloto Olaxem Asomu Fisch, fue derribado por el sistema de misiles antiaéreo patriot debido a una falta de coordinación entre las unidades, y en los informes se señala que no lograron coordinar las defensa adecuadamente. Lo más curioso es que todo este panorama se suscitó en uno de los ataques que fueron catalogados como los más poderosos de toda la guerra en Ucrania este pasado 26 de agosto de 2024 por parte del Ejército de Rusia. La credibilidad a las informaciones que llegan por parte de las fuerzas ucranianas decaen en los medios. Mientras, salen otras posibles hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Del lado del comandante de las fuerzas aéreas ucranianas señalaban que todo obedecía a un error técnico humano, sin reconocer la falta de organización de su artillería en tierra. Pero el revuelo causado por las declaraciones de la diputada ucraniana fue tan estruendoso en el gabinete de Volodymyr Zelensky, que no tuvo más remedio que destituir a su jefe de la fuerza aérea Nikolai Volensuk, como comandante de las fuerzas aéreas de Ucrania. Y esto lo hizo a través de un decreto publicado en un portal oficial, y es que los errores tuvieron un límite ya que analistas. Dan a conocer que Volensuk al parecer fue responsable de que la inteligencia rusa diera con la ubicación de otros dos casas F-16 en la Colombia en la base aérea de Ivano-Frankivs, donde según la información de las fuerzas rusas, se habrían eliminado a otros dos casas F-16 de Occidente y esto más el reciente caso de el casa F-16. Fue el detonante para que Zelensky rebosara y tomara la determinación de cambiar al comandante de las fuerzas aéreas ucranianas por sus errores estratégicos. Al menos en el caso del F-16 donde cayó el piloto Olaxem Asomofis, ya existen tres versiones que están siendo confirmadas por parte de KYEV, y una de las que es dolor de cabeza y se niegan a confirmar en Kiev, sin embargo nada de lo que se diga. Le hace bien a la imagen de las fuerzas aéreas ucranianas. Y esto lo hizo a través de un decreto publicado en un portal oficial, y es que los errores tuvieron un límite ya que analistas, dan a conocer que Olenzouk al parecer, fue responsable de que la inteligencia rusa diera con la ubicación de otros dos casas F-16 en la Colombia en la base aérea de Ivano-Frankivs, donde según la información de las fuerzas rusas, se habrían eliminado a otros dos casas F-16 de Occidente, y esto más el reciente caso de el casa F-16. Fue el detonante para que Zelensky rebosara y tomara la determinación de cambiar al comandante de las fuerzas aéreas ucranianas por sus errores estratégicos. Al menos en el caso del F-16 donde cayó el piloto Olaxem Asomofis, ya existen tres versiones que están siendo confirmadas por parte de KYEV, y una de las que es dolor de cabeza y se niegan a confirmar en Kiev, sin embargo nada de lo que se diga, le hace bien a la imagen de las fuerzas aéreas ucranianas. La primera hipótesis que se está manejando es que el casa F-16 que estaba pilotando Mofi se estrello dando a entender que el avión tuvo una falla fatal y no tuvo margen de maniobra el piloto para eyectarse, sin posibilidades de que se salvara el piloto. Ahora la segunda versión que se está barajando es que el piloto experimentado Mofiuzk, se estrello por un error humano dando a entender de que no sabía pilotar su F-16. Ojo porque este mes, era uno de los mejores pilotos que tenía las fuerzas ucranianas en la actualidad y no queda claro cuál fue el panorama y por qué no se eyectó. Aquí viene el florero de Llorente, que Mofi hizo más, al parecer hubiera sido derribado por el cohete de un sistema de lanzamiento Patriot, lo que a la vista de muchos expertos militares. Falta experiencia y coordinación en la misión y falta de experiencia para solucionar los errores en la fuerza aérea ucraniana. Ahora amigos se habla de una cuarta versión sobre la caída del F-16, y es que ésta sí que le causa el dolor de cabeza a Zelensky y no está siendo reconocida por las autoridades en KYEV. El F-16 al parecer, según los datos coordinados por el Ministerio de la Defensa de Rusia, pudo haber sido destruido por los rusos en tierra. Muchos a esta hora cuestionan las reales ventanjas de los F-16 en la linea de combate para Ucrania. Lo cierto es que según el Kremlin, la mira está puesta en la llegada de los F-16 a Ucrania y las apuestas apuntan a derribarlos y eliminarlos como a los Leopard y a todos lo que sea a Arsenal de la OTAN. Lo cierto es que fueron dos pilotos experimentados lo que cayeron en las últimas horas, y que habían advertido que su sueño era volar sobre Moscú en los nuevos casas F-16 pero el sueño no lo pudieron cumplir por los errores de sus propios compañeros.